Solamente dos triunfos frente a River en la jornada del fútbol juvenil. Una mañana de sábado que arrancó con resultados negativos. Perdió la séptima 1 a 0 y la octava perdió 2 a 1. Nos metemos con la novena que sigue siendo puntera. Le dio vuelta la historia al millonario Ríos, Ginso, Lomónaco, Benítez y Díaz, Campos, Gonzalo, Ruiz Díaz, Cariaga, Baraldo, Orozco y Krilanovich. Los 11 del Beto Alonso. Arrancó perdiendo 1 a 0 a los 5 del primer tiempo. El Lanús, pelotazo largo de Cariaga. Krilanovich que aparece, le va a picar Orozco. A él va la pelota y miren el movimiento de Krilanovich, el 11, que se mete dentro del área. Allá viene la pelota de Orozco, el remate de Zurda y el 1 a 1 a los 5 del segundo tiempo. Hay muchas cosas para marcar en esta contra de Lanús. Primero, el pelotazo largo es del 10, de Cariaga. Miren lo que hace Krilanovich, que aguanta la pelota, lo ve a Orozco. Antes les hablé del 11, ahora mírenlo al 7. Hasta en primera llegan hasta el fondo y meten el centro sin sentido. Acá Orozco enganchó para la derecha. Más que un centro metió un pase y el 11 de Krilanovich, de Zurda, casi de punta, le cambió el palo al arquerito de River para poner el 1 a 1. Ahí está el grito de Lomónaco, el de Krilanovich, los puños bien cerrados y Lanús se ponía en partido. Lo iba a dar vuelta a los 10, iba a llegar el gol de Campos. El centro, Varaldo. La pelota deriva nuevamente para Orozco. El remate de Zurda, la tapada del arquero y Campos. Mide la pelota, acomoda el cuerpo, le da de arriba hacia abajo. Con su pierna derecha, Iván Diez, Axel Campos. Le devolvía la punta a Lanús en la novena. Otra vez aparece Orozco. En esta le pegó directamente al arco. Campos que había estado en la jugada. Espera, no es ansioso. Que le caiga el balón, le da a derecha. Y ahí sí, sin oposición, marca el 2 a 1. La novena. Está puntera con 39, San Lorenzo 36 y Racing 33. Hablábamos de choreo de los árbitros. En la primera frente a Boca. También en juveniles frente a River. Presten atención, Lanús ganaba 2 a 1. Lo liquidaba, el centro era de Orozco. Miren al juez, mírenlo a Lomónaco. El centro con rosca de Orozco. La peinada de Lomónaco. Era el 3 a 1 para terminar con tranquilidad. Bueno, Lanús no protestó. El árbitro lo anuló. Finalmente, gracias a Dios, terminó ganando Lanús. 2 a 1, muy finita. Como para cobrarla tan rápidamente. Y con tanta soberbia final. Final, festejo de los chicos en el círculo central después de la victoria. Recordemos, en River, en Ezeiza, la cuarta ganó 3 a 1. La quinta perdió 4 a 3. Y la sexta perdió 2 a 0. El grito, más que grito, es un deseo y una ilusión. Los chicos festejando el triunfo. Faltan 4 fechas, el sábado, el próximo, el 8 de octubre. Enfrenta a estudiantes por la fecha 18. Las más grandes serán local en áreas Iguidis. Iguidi, mientras las más chiquitas van al predio de Citibiel. En la general, puntero central 189. Vélez 187. Belgrano 180. Lanús 178. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!